Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Muy bien, ahora el panel de muestras los voy a extraer y voy a abrirlo para darme cuenta que tengo todas estas opciones que he trabajado con color. Pero esta paleta de muestras yo la puedo llevar a otro documento. Voy a hacer esto, voy a poner CTRL N, CMD N y voy a dar clic en OK. Si ustedes se fijan muy bien, todos los colores se perdieron. Voy al archivo donde tengo todo esto guardado, lo tengo aquí, pero si voy al archivo nuevo no tengo absolutamente nada. Pues bien, ¿cómo incorporar estos colores a cualquier archivo o a cualquier aplicación de Adobe? En el panel de muestras, que es el panel más importante para trabajar con color, me voy a opciones. Vamos a poner esta opción que dice guardar como una librería ASE, que significa Adobe Swatch Exchanger, o simplemente guardarlo como un ilustrador. Esto lo puedo abrir en cualquier ilustrador, pero esto lo puedo abrir en cualquier programa de Adobe. Así que lo voy a guardar como un ASE. Voy a elegir el escritorio como un destino final y le voy a poner aquí mi librería.ase. Damos clic en guardar. Damos clic en OK. Vamos al archivo nuevo. Otra vez en el panel de muestras. Vamos a abrir esta opción que dice abrir librería de muestras. Otra librería. Me voy a ir al escritorio. Y en el escritorio aquí tengo mi archivo Adobe Swatch Exchanger. Abrir. Y aquí tengo toda mi librería. Y puedo elegir los colores o los grupos de colores para trabajar de manera directa. Y ahora ya lo tengo dentro de mi panel de ilustrador. Y ahora ya lo tengo. 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 Y ahora ya lo tengo.